¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yui y Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a enseñar todas las ubicaciones de los OVNI Chips de la semana 2. Este vídeo lo voy a subir un día antes de que salgan, pero esas van a ser las ubicaciones oficiales. Les recuerdo, las ubicaciones van a salir el día jueves 31 de marzo. Así que, vamos a una partida y les enseño esas 9 ubicaciones. Para los OVNI Chips de la semana 2 vamos a tener que ir a 3 ubicaciones y en cada ubicación va a haber 3 OVNI Chips. La primera ubicación a la cual vamos a venir es aquí, a las ruinas que se encuentran a una orilla del Clarín. Vamos a ver que los OVNI Chips van a estar en 3 ubicaciones. Va a ser uno arriba de cada pirámide. Ahorita les explico. El primer OVNI Chips va a salir en esa pirámide. Aquí, les enseño en el mapa. Es ahí exactamente. Venimos, lo recogemos. El segundo OVNI Chips va a salir arriba de esta segunda pirámide. Va a salir hasta acá. Aquí mirito lo podemos encontrar. Para el tercer OVNI Chips vamos a tener que venir a la parte de arriba de esta tercera pirámide. Nosotros vamos a ver que en frente de este cofre vamos a tener el OVNI Chips. Se los enseño en el mapa para que puedan ver su ubicación. Es aquí y con eso ya tendremos las 3 OVNI Chips de las ruinas. La segunda ubicación va a ser el circuito de Chunker. Vamos a venir aquí y las 3 ubicaciones son las siguientes. El primero lo vas a encontrar abajo de este puente. Aquí exactamente. Les enseño en el mapa. Vamos a tener que ir hasta acá. El segundo lo vamos a encontrar hacia acá. Justo aquí lo vamos a encontrar. En esta pequeña rampita. Les enseño en el mapa. Ahí vamos a tener la segunda ubicación. Vamos por la tercera. Aquí va a salir nuestro tercer OVNI Chips. En esta zona. Les enseño en el mapa. Bueno, eso ya tendremos 6 ubicaciones. Nos faltan otras 3. Vamos por ellas. La tercera ubicación que vamos a tener que visitar es Balsa Botín. Es esta pequeña isla que se encuentra enfrente de pisos picados o rascacielos recostados. Es ahí. Y las ubicaciones las vamos a tener en el agua. La primera ubicación la vamos a tener como por aquí. Les enseño. Ahí. Más o menos. La segunda ubicación la vamos a tener de este lado. Más o menos va a estar como por esta altura. Por aquí lo vamos a tener. Y la tercera ubicación la vamos a tener a espaldas de la isla. Acá. Más o menos a esa altura. Esas van a ser las 9 ubicaciones que van a tener los OVNI Chips que van a salir en la semana 2. Simplemente a lo vez los tomamos y con eso ya tendremos nuestras recompensas para así mejorar la espada. Espero este video les haya gustado y les haya sido de mucha ayuda para que así puedan mejorar sus cosas. Si les sirvió me ayudaron mucho utilizando el código SASUKV3 y compartiéndolo con sus amigos. También no olviden dejar su hermoso y gratificante like. Ya les amo mucho y los veo hasta la próxima y en un siguiente video. Chao. Bye. Bye. Adiós. 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 Adiós.